Bueno compañeras, estamos acá con Lorenza, la Secretaria General de ustedes y de nosotras para informarles que a pesar de tanto trabajo y de tanta lucha llegamos a un acuerdo para poder hacer entre toda la Comisión Directiva tanto de UPAC y de OSPAC para poder realizar escuelas de capacitación. Hoy, después de tantos años donde Lorenza en su momento no tenía donde acudir para una escuela para capacitarse dentro de lo que era su actividad en ese momento. Ella trabajó en el servicio doméstico 30 años y yo esto quiero que ustedes lo sepan porque es quien las representa, quien está luchando por ustedes para que hoy tengan escuelas de capacitación para que tengan todos los beneficios que hoy tanto el sindicato y la obra social le está dando. Compañeras, afílense a la obra social y al sindicato porque mejor que aquella compañera que luchó durante 30 años en el servicio doméstico sabe lo que ustedes necesitan. Afílense.